Los oficiales de la Policía Profesional de Migración en un control de carretera en el kilómetro 53 en el sector de Paso Canoas, capturaron a un costarricense a apellidos Rumaga Sánchez por el delito de tráfico ilícito de migrantes. Rumaga Sánchez transportaba en su vehículo a cuatro extranjeros mayores de edad y una persona menor de edad, en condición migratoria irregular. Por lo tanto, los oficiales lo detienen y lo trasladaron a la Fiscalía de Corredores para lo que corresponda. Estas son parte de las acciones que están llevando las autoridades de migración en la frontera sur del país.